Hello, hello, bienvenidos a un nuevo video. Aquí les presento las cinco ganadoras del premio que entregó Jaco y también Vicky. Se entregaron tres en el canal de Vicky y dos en el canal de Jaco. Así es que a continuación ustedes las van a conocer a ellas. Hola, les saluda Gloria Cribillero de Lima, Perú. Aquí estoy muy contenta, acabo de cobrar el premio que entregó el canal de Melisa y Vicky. El premio es de 50 dólares, que en esta oportunidad me lo han dado en soles. Al cambio de 3.85, 192.50. Muchas gracias, adiós, a Melisa, a las patrocinadoras. Estoy muy contenta, muy feliz y me siento muy bendecida con este premio. Gracias, Melisa, por esa paciencia, por ese amor. A Vicky, gracias por compartirla. La verdad que forman ya parte de mi vida. Y amigos, sigan compartiendo los videos de Vicky para que también logren ser uno de los ganadores. Los quiero, bendiciones. Hola, quiero agradecer a Melisa y Vicky por este premio. Fueron 1,029 pesos. Los invito a que las sigan en todas sus redes sociales. Te amo, Vicky. Hola, buenas tardes. Soy Valentina, soy ganadora de los 50 dólares. Quiero agradecer a Melisa, Vicky y a Kevin y a Jaco por haber sido ganadora de la rifa. Que fueron 50 dólares. Son 1,000 pesos mexicanos. Aquí están. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de Melisa y Vicky. Y al canal de Jaco y Vicky Chanes. Ahí está Sebastián y Rocky. Hola, Sebastián. Hola, Sebastián. Bueno, pues, quiero de vuelta agradecer y muchas gracias. Y quiero invitarlos a que se suscriban y denle like. A Jaco y Vicky. Hola, soy Conchita Cabrera, una de las Vicky Lovers ganadoras del sorteo que realizó Melisa y Vicky. Me gané 50 dólares. El total en pesos mexicanos fueron 1,029. Por lo tanto, los quiero invitar a que compartan sus páginas de YouTube. Está como Melisa y Vicky. Su canal de Jaco y Vicky Channel. En Facebook la encuentran como Vicky y Jaco. Síganla, por favor. En TikTok como Vicky Lovers Oficial. Y los invito a que compartan todas sus páginas en sus redes sociales. En Facebook. Inviten a sus amigos a que sigan la página. Y compartan. Gracias. Buenas tardes. Soy Ofelia Hernández García, ganadora del canal Melisa y Vicky. Las invito a que se suscriban también para que sean unas ganadoras como yo. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias al canal de Jaco también. Gracias. Gracias.